Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días, buenas tardes en función a donde estéis. Bienvenidos, por favor. Os voy a pedir que estéis todos con el mute puesto, con el silencio. Después, al final de la sesión, si tendremos una parte de Q&A, de preguntas y respuestas, podréis participar y preguntar lo que necesitéis. Bienvenidos. En primer lugar, agradeceros a todos este tiempo que nos dedicáis y que vais a estar junto con nosotros descubriendo aquellas cosas que nos van a permitir hacer nuestras clases más sencillas y nos van a permitir tener un mayor control sobre nuestras consolas de Google y cómo interactuamos con ellas. Me presento. Mi nombre es Isaac Caleza, soy director comercial de iEducando España. Para mí es un honor estar aquí con vosotros hoy y quiero comentaros algunas cositas que seguramente todavía no las sepáis porque son bastante recientes, pero que a nosotros nos enorgullecen y nos llenan mucho de alegría porque nos hacen muy fuertes. De hace poquito tiempo para acá, unos meses para acá, iEducando se integra en el grupo de Creatus y este a su vez en el grupo Cientia School. Con lo cual, ahora no estamos solos, sino que vamos de un grupo que fomenta ese proceso de desarrollo tecnológico, ese proceso de transformación tecnológica en el cual, bueno, como principales empresas tenemos pues desde un editorial de libros propios digital y Educando tenemos una plataforma de contenido que si estáis interesados más adelante lo comentaremos que no solo nos permite hacer una venta de nuestros dispositivos, sino de gestionar espacios y todo lo que necesitemos dentro de nuestro centro educativo. Y servicio técnico oficial de Lenovo HP y si no me equivoco ya me corregirá nuestro compañero Felipe, Asus. Si no, es muy breve. Breve. Dentro de poquito tiempo también tendremos el de Asus, pero todavía no lo tenemos. Simplemente recordar a toda la audiencia que esta sesión se está grabando. Si alguien no lo desea, pueda apagar su cámara, ¿vale? Que lo sepáis todos. Muy bien. Esto que nos permite habernos integrado en un grupo de esta manera, pues nos permite crear proyectos muy grandes. Proyectos de innovación tecnológica con laboratorios de innovación tecnológica, nos permite crear proyectos económicamente sostenibles y nos permite hacer un estudio bastante más avanzado de cómo está en vuestro centro, de cuáles son las necesidades y atajar esas necesidades no solo desde una de las patas, sino desde toda la amplitud de vuestro proyecto. Seguimos. Y empezamos con... Bueno, y Educando ya nos conocéis, sabéis que estamos en varios países, en España, en México, en una serie de países, ya nos conocéis porque estáis aquí. Y vamos a hablar de... Esto ya lo conocéis, pero simplemente a modo de repaso, de los tipos de licenciamiento que hay para Google Workspace. Google Workspace tiene una versión gratuita, completamente gratuita, que es Fundamentals, que es la que tiene mucha gente, ¿vale? Donde podemos hacer uso de todas las herramientas. Después tenemos... La versión estándar. Esta versión es de pago, incluye todas las herramientas de la versión Fundamental, pero además ofrece nuevas herramientas, sobre todo en la parte de seguridad, análisis y avanzado. Ahora Felipe nos lo va a contar. Que ayudan a reducir los riesgos, aumentan la seguridad dentro de nuestra consola, las amenazas, permite un mayor control en todo tu entorno de aprendizaje y fomenta mucho lo que es la parte de seguridad y control dentro de nuestra consola de Google. Después tenemos la opción de Teaching and Learning Good Break, que lo que hace es aplicar las mejoras dentro de las herramientas de Google. Como, por ejemplo, los informes de originalidad, como, por ejemplo, las grabaciones de vídeo, los Breakup Rooms, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues solo esa parte que más os gusta a vosotros es lo que ofrece Teaching and Learning Upgrade. Y después tenemos Google Workspace for Education Plus, que lo que hace es que une estas dos licencias, te da un soporte mayor y más personalizado y se convierte en Google Workspace for Education Plus. Pero como a nosotros nos gusta que esto vaya de aprender, no solo de que yo os cuente las licencias, que ya las conocéis, tenemos por aquí a José Eoeres. José. Hola, buenas tardes. Bueno, pues José es nuestro director corporativo y de desarrollo profesional. Y es la persona que nos va a enseñar qué cositas podemos hacer con la parte más pedagógica y más de los profes con estas herramientas. He visto que Irene Sánchez ha levantado la mano. Irene, después al final de la sesión respondemos todas las preguntas que necesitéis. Os las escribes por aquí por el chat. Y también las respondemos. Adelante, José. Gracias, Isaac. Voy a compartir mi pantalla mejor, ¿vale? Para gestionar el paso, ¿vale? ¿Estáis viéndolo ya? Te vemos, José. Te vemos. Vale, perfecto. Bien. Pues nada, bueno, Isaac ya me ha presentado. Yo como me encargo de la parte del desarrollo profesional, bueno, del profesorado, pues os voy a enseñar lo que esto significa, estas funcionalidades de pago, lo que significan las posibilidades que da para el profesorado, ¿vale? Bien. Vamos a ver dos cosas, ¿vale? Vamos a ver las posibilidades que tenemos con Meet, ¿vale? Con la herramienta de videollamadas de Google y vamos a ver también las funcionalidades que tenemos en la parte de Classroom, ¿vale? Solamente esos dos partes que no es poco. Bien. Entonces, en la parte de Meet, las funcionalidades que tenemos con este tipo de, bueno, de licencias de pago, en la parte de Plus y en la parte de Teaching and Learning, si me lío con las licencias, Isaac me tira las orejas y me dice. Entonces, tenemos la posibilidad de funcionar funciones interactivas, ahora lo vamos a ir viendo, crear encuestas, grupos de trabajo, crear preguntas. Tenemos informes de asistencia, ¿no? Informes de participación de una videollamada. Tenemos la posibilidad de tener hasta 500 participantes dentro de la misma videollamada, ¿vale? Cosa que es bastante más limitado en las licencias gratuitas. Podemos grabar la videollamada, como está siendo grabada esta, y luego poder ver esa, bueno, tener esa grabación para verla en cualquier momento. Y tenemos también la posibilidad de hacer emisiones en directo para el dominio. Bien, vamos a ir viéndolas. Bueno, a mí una de las que más me llaman la atención, desde luego, es la posibilidad de hacer grupos de trabajo, ¿no? Cuando estamos en una videollamada, como estamos ahora mismo, podríamos subdividiros, ¿no? Ahora mismo estamos 51, metidos aquí en este Meet. Yo ahora mismo podría organizar salas de trabajo y encargaros de hacer determinada tarea trabajando en grupos cooperativos que yo decidiera, ¿vale? Esa parte de grupos de trabajo. Bueno, como se haría, vosotros podéis ver en la videollamada esa parte de abajo a la derecha de actividades, ¿no? Con el triangulito, el cuadradito y el círculo. Y si tenemos ese tipo de licencias, pues podemos hacer esta parte de grupos de trabajo. Es muy sencillo, con la línea de todo lo que hace Google, ¿vale? Y como veis, pues tenemos aquí sala de trabajo 1, sala de trabajo 2 y tenemos diferentes alumnos o personas que metemos en las salas de trabajo. Lo podemos hacer aleatoriamente, podemos crear el número de salas. Oye, pues quiero que hagamos 3 salas. O, bueno, si somos 50 y tantos, podemos hacer 5. Como, por ejemplo, ¿vale? 5 salas. Bueno, pues creamos 5 salas y luego podemos distribuirla aleatoriamente y eso me lo va a hacer aleatorio o yo puedo simplemente arrastrar y soltar, ¿no? Y crear esos grupos de trabajo. Esto, además, ya desde hace tiempo, esas salas de trabajo se pueden crear antes de que se inicie la videollamada, ¿vale? Cuando yo creo ese evento en el calendario, yo puedo, en ese evento de calendario, ya distribuir a las personas, en las diferentes salas previamente. Esto al principio no se podía hacer, pero luego Google ha ido mejorándolo y ya se puede hacer, ¿vale? Con lo cual, ya esas salas de trabajo ya están preparadas y no tengo que perder tiempo cuando ya hemos iniciado la videollamada. Vale. También el profesor, ¿no? La persona que organiza la videollamada puede unirse a cualquiera de las salas, ¿no? Pues en la vida analógica. Yo digo a los alumnos que hagan grupos de 4 y yo luego me paseo por la clase, ¿no? Y les ayudo. Pues esto es exactamente igual, pero en digital, ¿no? Yo puedo unirme a cualquiera de las salas, le tengo el enlace, facilísimamente, y entro. Y los alumnos también en cada sala pueden pedir ayuda, ¿vale? Entonces, a mí como profesor, como organizador, me sale esa alerta, ¿no? Oye, están pidiendo ayuda en la sala de trabajo 3, ¿vale? Pues ya sé que en la sala de trabajo 3 necesitan mi ayuda y me uno. Y luego tengo la posibilidad de cerrar los grupos y que vuelva todo el mundo a la llamada principal, ¿vale? La verdad es que esto da unas posibilidades tremendas, ¿no? De trabajo en grupo. Vale. Bien. Tenemos la opción de preguntas, ¿vale? Que las personas participantes en la llamada puedan hacer preguntas. De hecho, la voy a activar ahora mismo para que lo podáis usar y podáis plantear preguntas que luego resolveremos, ¿vale? No sé si a lo mejor algún compañero mío ya lo ha activado, pero voy a hacerlo yo. Preguntas, respuestas... Y aún no está activado. Lo voy a activar, ¿vale? Bien. Ya está activado. Ya está activado. Entonces, ahora podéis ir abajo a la derecha, a esa parte del triangulito cuadrado y círculo y vais a poder hacer clic, poder hacer clic también en la parte de preguntas y plantear preguntas, ¿vale? Las preguntas... Bueno, estas herramientas, esta herramienta, lógicamente, lo que me ayuda es a fomentar la participación de las personas de la llamada, de mis alumnos, ¿vale? Muchas veces planteamos X preguntas y nadie dice nada, ¿no? Bueno, pues este tipo de herramientas hacen que, ¿no? A veces facilitan que la gente también se suelte un poquito más en una videollamada, ¿vale? Bien. Como veis, lo que acabo de hacer es simplemente permitir preguntas y, bueno, esto tiene esta pequeña configuración y luego, cuando alguien plantea una pregunta, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de, ¿es entonces posible una tercera guerra mundial? Bueno, esto yo lo había puesto desde hace tiempo. En los tiempos que corren hoy en día, la pregunta puede tener más sentido, desgraciadamente, con todo esto de Rusia y de Ucrania. Bien. Entonces, las personas podéis plantear distintas preguntas y también podéis votar preguntas, ¿no? Si a mí esta pregunta no se me había ocurrido, pero me parece interesante, pues lo que hago es darle clic aquí y voto, ¿vale? Entonces, eso facilita también luego al profesor o profesora poder ver cuáles son las preguntas que en principio interesan más porque han sido más votadas, ¿vale? Bien. Pues os animo a hacer preguntas. Veo que aquí ya habéis planteado alguna. Felipe ha preguntado qué día soy. Felipe, te veo muy desorientado. Y José Relaño ha puesto una pregunta de prueba, ¿vale? Bien. Podemos ordenarlo. Aquí hay un desplegable. Si yo desplegara aquí, puedo ordenarlo por más antiguas primero, más recientes o las más populares, ¿no? Pues si pongo las más populares van a ir arriba las más votadas. Por ejemplo, ¿alguien puede votar a la pregunta de José Relaño? ¿No? Vale. José ya tiene cuatro votaciones a favor. Muy bien. De acuerdo. Pues seguimos avanzando, ¿vale? Os animo a poner las preguntas tanto en lo que yo vaya exponiendo ahora como lo que va a exponer luego también mi compañero Felipe y luego intentaremos darle respuesta. Bien. Vamos a por más funcionalidades, ¿vale? Todas las encontramos en esa parte, en ese botón de, digamos, de funcionalidades, ¿no? De interacción. Tenemos la opción también de encuestas, ¿vale? Podemos plantear una encuesta, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? ¿Has logrado realizar el reto encargado para este tema? Pues escribimos diferentes opciones. Sí, no, qué reto o lo que quiera. También podemos hacer que se muestren los resultados a todo el mundo que vota, ¿no? Que vayan viendo cómo está la votación o que no lo vean, ¿vale? Y en cualquier momento terminarlo. Vale. Esto también es otra herramienta para facilitar la participación, ¿no? Yo a veces lo utilizo en las formaciones que hago también. Pues, oye, ¿sobre qué tema queréis que tratemos? Nadie dice nada. Bueno, doy a elegir, venga, hablamos sobre esto o sobre lo otro. Y lo pongo en una encuesta y la gente, bueno, pues ahí se suelen animar a votar. Ah, vale. Pues, venga, vamos a hablar de este tema. ¿Vale? Bien. Más. En Meet, con este tipo de licencias, también tenemos informes de asistencia. ¿Vale? No tenemos que pasar lista ni nada de eso porque ya Meet va a registrarlo automáticamente. ¿Vale? Creo que son, si no me equivoco, Felipe, creo que como lo dijiste todavía, cuando hay más de, cuando hay cinco personas o más, ¿no? Ya lo hace automáticamente. ¿Me corrige? Correcto. Correcto. Vale, me acordaba. Y, bueno, pues nada, nos va a dar una hoja de cálculo con los noves, con el correo, el tiempo a la hora que empezó, a la hora que salió, el tiempo de duración, bueno, estáis viendo aquí en la gente. ¿Vale? Con lo cual esto ya nos lo da Meet de manera automática. Vale, tenemos también, bueno, informes de participación, esas preguntas que hemos lanzado, esas encuestas que hemos lanzado. ¿Vale? Y luego vamos a tener también archivos donde todo eso queda registrado, ¿vale? No tengo que ir tomando notas o lo que sea, porque lo que va a ocurrir ahí también se va a guardar, ¿vale? Y todo eso se guarda en Drive, ¿vale? Automáticamente. Vale, aquí... Ya has contestado a una pregunta que teníamos, si quedaban reflejadas esas preguntas. Si grabamos, no hace falta grabar, pero se quedan reflejadas. Eso es. Vale, gracias, Felipe. Bien, entonces, aquí diferencias, habíamos dicho antes, ¿no? Que ya podemos tener 500 personas, ¿vale? Que es una barbaridad de gente en la videollamada, ¿vale? En cambio, bueno, las cuentas que nos dan de pago es hasta 100 personas. Bueno, que tampoco está nada mal, pero bueno, esto me permite más en ese número de usuarios y, por supuesto, todas las funcionalidades que estamos viendo. Y luego, en la parte de emisiones en directo, los live stream, hay un límite de 10.000 asistentes, que no son poquitos, tampoco. Luego vemos también esa parte de live stream, pero vamos, básicamente es que se puede crear un evento en el calendario y este live stream, esta emisión en directo, lo que hace es, bueno, pues, bueno, esa emisión no es exactamente un Meet y lo que sí que es importante es saber que está restringido al dominio, ¿vale? No es, por ejemplo, si quiero hacer una comunicación, pues, para todo el colegio, ¿no? Para los alumnos, para los profesores, etcétera, pues esto me viene bien, ¿no? Porque tengo más de 500 personas, con lo cual las puedo meter en un Meet, ¿vale? Seguramente. Y, por otro lado, pues, a lo mejor también me interesa aunque no sean, a lo mejor no sean 500, son menos, pero me interesa que no sea participativo en el sentido de que la gente pueda hablar, que se vean las caras, etcétera. Bueno, entonces no me interesa un Meet. Me interesa esta emisión en directo porque es que yo voy a comunicar algo o voy a hacer que se vea algo, pero no necesito esa interacción o a lo mejor incluso no quiero esa interacción, ¿vale? Entonces, cuando yo voy a comunicar algo o a emitir algo, pues, puedo utilizar ese live stream. Pero tiene que ser para cuentas de ese dominio, de esa organización, ¿vale? No pueden sumarse gente de fuera, cosa que sí puede hacer en una videollamada normal con Meet. Vale. Esto ya lo habíamos comentado, que podemos hacer esa grabación. Luego, bueno, pues la grabación va a quedar guardada en Drive y además me va a figurar, para que la tenga bien localizada, en el propio evento del calendario, ¿vale? Bien. Y con esto hemos visto la parte de Meet y ahora vamos a empezar la parte de Classroom, ¿vale? Classroom, vamos a ver básicamente una cosa, ¿vale? De la parte de Classroom, que son los informes de originalidad ilimitados, ¿vale? En las cuentas que no son de pago, tenemos informes de originalidad, pero para probarlos. Es decir, para probarlos o para usar lo que se puede usar. Creo que son cuatro o cinco, o sea, en las tareas de Classroom, cuando yo creo una tarea de Classroom, en la que pongo que los alumnos me tienen que entregar un documento o ahora, el otro día me lo han recordado mis compañeras, que ahora ya está disponible también, muy recientemente, para presentaciones. Entonces, si yo encargo que los alumnos me entreguen una presentación de Google o un documento de texto de Google, yo puedo activar esta función de informe de originalidad, ¿no? Que compruebe si hay plagio, ¿vale? En las cuentas que no son de pago, lo puedo hacer con cuatro tareas, creo, cuatro o cinco, en un mismo Classroom. ¿Vale? Por cada Classroom que yo tenga, puedo, digamos, tengo el comodín del plagio, el comodín de comprobar el plagio, pues tengo cuatro comodines. Si tengo licencias de pago, entonces ya tengo informes de originalidad siempre en todas las tareas que me den la gana. Entonces, cuando creo una tarea en Classroom, activo la parte de comprobar el plagio de informes de originalidad. Y cuando me entregan los alumnos, en este caso tenemos aquí un ejemplo de documento de texto, cuando el alumno me lo entrega, tengo aquí la opción hacer clic en ese enlace, ¿vale? Para comprobar el plagio y luego me indica si hay algo que haya encontrado en Internet. Incluso también tenemos la opción de buscar en un banco de mis propios, de los estudiantes, ¿no? En un banco privado de los estudiantes o alumnos del colegio. Es decir, me va a comprobar si hay algo copiado que había en Internet, en algún sitio, o si se han podido copiar entre ellos, entre sus trabajos, ¿vale? Que ya hayan empleado. Entonces, tenemos aquí en este ejemplo que ha encontrado dos fragmentos copiados de Internet y si hacemos clic ahí en ese enlace me va a enseñar el documento y me va a marcar en qué sitios de Internet, en qué sitios de la web ha encontrado fragmentos, ¿vale? Y cuánto de fragmento, ¿vale? Me indica el porcentaje, pues oye, la mitad está sacado de este sitio, ¿vale? O un 25% está sacado de este sitio. Y si hacemos clic en esos enlaces vamos a ir directamente a esa página web y podemos comprobar que efectivamente todo eso, toda esa parte la ha copiado de esa página de Internet. Bien, aquí voy a esperar un momento porque tenemos el GIF de cómo se comprueba. Nos lo pone ahí en color y de dónde lo ha sacado, ¿vale? Y podría ir directamente también a esa página web, ¿veis? Y ver exactamente esa página web de dónde ha sido copiada esa información, ¿vale? Bien, pues no sé si vamos a hacer las preguntas al final o vamos a responder preguntas en cada parte. Al final las respondemos todas, José. Vale, pues entonces doy paso a mi compañero Felipe. ¿Dejo de presentar yo? Sí, por favor. Sí, vale. Vale. Pues muy buenas a todos. Yo soy Felipe Jiménez, soy el CTO, el System Knowledge Officer, al final el técnico de Educando, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de la parte de más seguridad. Estas funcionalidades se encuentran en el licenciamiento estándar y en el licenciamiento plus, ¿vale? No estarían dentro de la parte de Teaching and Learning, como ha dicho mi compañero Isaac al principio. Las seguridades, las seguridades, perdón, las herramientas nos dan mucha más potencia sobre seguridad y estadística. Nos va a poder tener una mayor defensa contra amenaza, analizar qué es lo que ha pasado y obtener más datos, ¿no? Como dicen muchas veces los ingenieros, si no se mide, no existe. Entonces vamos a poder tener más datos para ver qué está pasando. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos consultar nuestro centro de seguridad para encontrar parámetros de configuración avanzados. Podemos acceder al panel de seguridad y ver y descargar informes, saber qué está pasando en nuestro centro. Consultar la página de estado para ver las buenas prácticas que nos recomienda Google, si la estamos cumpliendo, dónde la estamos cumpliendo. O utilizar la herramienta de investigación para analizar para analizar en detalle un incidente de seguridad e incluso crear una regla para que nos muestre, para que nos avise previamente cuando sucede otra cosa. Dentro del panel de seguridad, luego voy a mostraroslo todo en una consola en real, con datos reales y con información real para que lo veáis, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver un poquito de la presentación. En la parte del panel de seguridad tenemos un dashboard completo donde lo podemos personalizar. tenemos una serie de widgets que nos dan una información gráfica de qué está pasando en nuestra consola. Vamos a ver cómo se personalizan y qué tipo de widgets podemos tener. En el estado de seguridad vamos a ver cómo está nuestra consola. Vamos a ver las buenas prácticas que recomienda Google y si las estamos cumpliendo o si no las estamos cumpliendo. Tenemos la herramienta de investigación. La herramienta de investigación es, yo diría que mi herramienta favorita de toda la consola de Google porque te permite trazar y trazar y profundizar en un problema hasta dar con la raíz del problema. Te permite tomar acciones sobre el correo electrónico de los usuarios sin necesidad de pedirle permiso al usuario o incluso te permite tomar acciones sobre los documentos. Si también has visto por ejemplo un lenguaje malsonante o una actividad de acoso sobre un alumno o si ha hecho ese tipo de búsqueda, te permitiría tomar ese tipo de acciones. Tenemos también dentro de este licenciamiento la parte de regiones de datos. Normalmente todos los datos van a estar siempre alojados en Europa simplemente por un tema económico. Por un tema económico. A Google es mucho más barato tener nuestros datos ubicados en Europa si nosotros no encontramos en Europa que tenerlos ubicados en Estados Unidos o en Asia o en cualquier otro sitio si los ubicamos. lo que hacemos con esto es que Google te garantiza que en ningún momento tus datos van a salir de Europa. Lo ubica y en ningún momento tus datos van a salir de Europa. En algún momento por necesidad de servidores necesidad de seguridad o cualquier cosa Google puede mover tus datos a Estados Unidos por alguna necesidad si hacemos esto no lo podría hacer. Es una garantía de que tus datos nunca van a salir de Europa o de Estados Unidos que son las dos regiones de datos. Lo veremos también. Podemos crear también grupos dinámicos. Esto es una novedad esto no lleva demasiado tiempo pero nosotros podemos crear un grupo en función de un parámetro. Seguro que muchos de vosotros sabéis que para verificar los profesores de Classroom nosotros tenemos que añadirlo en el grupo de profesores de Classroom. Nosotros podríamos crear un grupo dinámico que todos los usuarios que tengan en cargo director o en departamento o profesorado o estén en la unidad organizativa profesores directamente se añadan de forma automática a un grupo. Perdonad que no he silenciado el móvil. Vale. De esta manera podríamos alimentar nuestra consola de alumnos profesores de usuarios en definitiva y en función de donde los ubiquemos o en función de diferentes parámetros tenerlos ya automáticamente añadidos a grupo. vamos a tener también la parte de Big Query toda la parte de Big Query vamos de una forma automática a recopilar una infinidad de datos tanto del uso de la consola como de Classroom como de Classroom que vamos a poder borcarlos sobre por ejemplo plantillas de Data Studio que ahora os mostraré para interpretarlos de forma cómoda. y Isaac tú no hablas todavía porque voy a mostraros unas cuantas cositas por ejemplo la parte de Grupo Dinámico simplemente desde la pestaña de Administración nos vamos al apartado de Grupo ¿vale? Directorio Grupo y tenéis un apartado de Grupo Dinámico nosotros podemos decir cuál es la condición para crear ese Grupo Dinámico municipio tipo de dirección ID género mensajería palabra clave si está suspendida el motivo de la suspensión la unidad organizativa el correo electrónico principal o sea podamos elegir muchas muchos parámetros por ejemplo si su unidad organizativa fuese y aquí nos va a permitir buscar esta unidad organizativa hecho ya la daríamos vista previa y nos va a decir qué usuarios pertenecen a ese grupo de forma automática cuando añadamos un usuario a esa unidad organizativa automáticamente va a pertenecer a este grupo que creamos de forma dinámica ¿vale? esto es una de las cositas que os quería enseñar podéis hacer todas las preguntas que queráis en el apartado de preguntas y respuestas y con gusto en un momentito las comentaremos con mis compañeros vale os voy a enseñar por ejemplo toda la parte perdonad que tengo tanta consola que ya no sé en cuál lo tengo abierto vamos a irnos a la herramienta de seguridad y vamos a ver todas las cositas que he comentado tenemos un centro de alertas este centro de alertas nos avisa de un montón de cosas que están pasando ¿vale? por ejemplo aumento de mensajes que los usuarios han marcado como spam vemos los mensajes vemos una descripción quién lo ha notificado qué acción es la recomendada por parte de Google cuáles son las notificaciones alertas relacionadas y nosotros desde aquí podemos clasificar darle la gravedad decir que la estamos revisando ya o decir que la hemos cerrado podemos asignársela a un usuario si tenemos personal de IT dentro de nuestro centro o tenemos varios equipos que se que se encarguen se la podemos asignar y podremos añadir un comentario si fue útil si no fue útil ¿vale? desde aquí podemos irnos a la herramienta de investigación todavía no voy a saltar a la herramienta de investigación o podríamos directamente decir no me interesa voy a eliminar la alerta ¿vale? más cositas dentro del centro de seguridad el panel de control como os decía en la presentación tenemos de forma gráfica todo lo que está pasando en nuestra consola pues ¿qué elementos se comparten con usuarios externos al dominio? algo muy importante saber archivos compartidos y las visualizaciones que tienen ¿cómo ha ido cambiando esto en el tiempo? pues sí no tenemos nada y de repente hay un pico algo está pasando y sería bueno monitorizarlo ¿cómo se autentican las cuentas? la configuración personalizada la entrega de los mensajes el cifrado ¿cómo estamos mandando los email con TLS o sin TLS? filtro de spam filtro de spam de suplantación de identidad bueno un montón de gráficos más además tenemos aquí más widgets eventos de vulneración de dispositivos eventos de inicio de sesión de usuarios incidentes de DLP tenemos un montón de informes que simplemente los podríamos arrastrar y colocar cualquiera de ellos donde querramos o directamente por ejemplo este que no me está dando información lo podría quitar o sea podemos personalizar este panel de control para nosotros todos estos todos estos pequeños cuadritos estos pequeños informes podemos entrar a ver el informe más grande y tener más detalle pues la autenticación podemos hacer filtros de si la fuente del tráfico ha sido con tráfico externo con tráfico interno como se han autenticado el resultado de todos los dominios de un dominio concreto y durante un periodo o si queremos ver el análisis percentil podemos ver los dominios del remitente y ver cuántas interacciones han tenido en este caso y ver las diferentes direcciones IP todos estos informes se pueden descargar o incluso nos podríamos exportar la hoja de cálculo con la información ¿vale? ¿qué más cositas tenemos aquí? pues podemos tener informes como por ejemplo filtro de spam de suplantación de identidad esto es algo muy importante algo que debemos revisar pues vamos a ver el informe yo ahí de primera ya estoy viendo que aquí hay el día 28 de febrero hay un pico bueno pues yo decido que voy a revisar ese pico del día 28 de febrero lo aplico y aquí veo no te lo puedes perder nueva alerta de ticket reminder credit tal 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 bueno esto afecta a un usuario no es mucho esto a 5 uy esto afecta a 15 usuarios voy a ver veis esta lupita que tenemos aquí esta lupita nos abre directamente desde esta alerta la herramienta de investigación con la herramienta de investigación como ya tenemos una serie de parámetros la fecha entre una fecha que estaba definido es un evento partimos del registro de gmail es un evento que se ha recibido la clasificación de spam es suplantación de identidad oficin y el asunto porque estamos buscando sobre una alerta en concreto es no te lo puedes perder y ahora me da una serie de resultados y veo que viene este serie del mensaje la fecha el asunto para todo el mundo ha sido igual todo el mundo lo ha recibido la dirección es de no reprise de IFEMA a IFEMA oye IFEMA si puede ser que me haya mandado un correo tiene un remitente de sobre a quien se lo ha mandado a que usuario de mi consola quien es el propietario a que dominio puedo ver un montón de información tampoco quiero aburrir además yo puedo ver y analizar la cabecera del mensaje puedo ver cosas tan importantes como si el SPF funciona si el de CAIN funciona o si el de MARC funciona o no funciona que ruta ha seguido desde que servidor ha seguido y donde ha entrado cual es la cabecera sin formato pero además como administrador si tengo permiso puedo analizar el mensaje esto es una configuración previa que se hace dentro de la herramienta de investigación yo le puedo decir oye si quieres analizar el mensaje tienes que dar un motivo ¿vale? es obligatorio que des un motivo y esto evidentemente se queda guardado pues yo voy a decir que el motivo es una demo confirmo y automáticamente estoy viendo el mensaje regístrate y visita interdidad congreso de red no puede faltar ah bueno pues es una invitación al congreso no parece una suplantación de identidad ¿vale? bueno pues no pasa nada yo además como administrador Felipe un inciso ¿vale? porque esto puede asustar en un momento dado es que esto me gusta mucho Isaac los administradores y una serie de personas del centro pueden ver según qué correo de los alumnos y de los profesores siempre y cuando tengan un motivo justificado y si es legal ¿por qué? pues porque la consola de educación tiene un dominio educativo y es para uso educativo es una cuenta corporativa corporativa con lo cual la ley por lo menos en Europa ampara bajo un pretexto o sea bajo una circunstancia de no voy a ver los correos que tú tienes porque sí para arcahuetear no tengo una sospecha de bueno pues con una justificación se nos permite ver esos correos correcto gracias por el apunte Isaac vale como decía aquí podemos tomar como administrador una serie de acciones por ejemplo puedo eliminar el mensaje oye no me interesa lo elimino puedo enviarlo a cuarentena es un mensaje sospechoso lo voy a enviar a una cuarentena vale y no lo va a recibir el usuario puedo mandárselo a la bandeja de entrada a lo mejor es un mensaje importante que debería haber llegado al usuario y le ha entrado como spam yo puedo decir que se salta el filtro de spam y vaya a la bandeja de entrada puedo marcarlo como spam o puedo marcarlo como suplantación de identidad o puedo restaurar el mensaje si el usuario lo ha eliminado vale de su papelea esto en cuanto a cosas que puedo hacer con correo electrónico con la herramienta de investigación puedo guardar la investigación puedo compartirla y puedo hacer un montón de cosas y ahora voy a hacer en vez voy a añadir otra búsqueda o voy a cambiar la búsqueda vamos a eliminar esta y vamos a hacer otra búsqueda voy a utilizar como fuente de datos veis que tenemos calendario chat dispositivo drive email grupos meet regla usuario o sea tenemos multitud de fuentes de datos voy a utilizar eventos de registro de drive y voy a añadir una condición para la búsqueda y es que el cambio de visibilidad es se ha hecho externo voy a añadir también que el propietario contiene Isaac te ha tocado va a ser Isaac Caleza y ha hecho un cambio de vaya por Dios vaya por Dios te ha tocado ha cambiado el documento ha cambiado su visibilidad de ser un documento interno a ser un documento externo ¿vale? imaginar documentación confidencial que tengáis que de repente se convierta en externa con esto lo podréis averiguar simplemente con lo primero yo aquí voy a filtrar un poquito más solo con Isaac ya que lo tenemos presente hago una búsqueda como no he puesto fecha es posible que tarde un poquito probablemente tendría que haber añadido una condición de fecha bueno ya está bueno pues tenemos aquí una agenda de Fórmula Educa un pliego de condiciones tenemos muchos documentos tenemos más resultados tenemos montones de cosas yo con todo esto puedo ver desde aquí un montón de información cómo se ha compartido de forma externa quién es el propietario quién es el objetivo a quién se ha mandado las direcciones IP etcétera etcétera ¿vale? con todo esto además puedo tomar también diferentes acciones si me deja la consola ¿cómo pueden ser? añadir un usuario yo puedo compartir ese documento con un usuario puedo auditarle los permisos puedo ver qué permisos tiene puedo cambiar el propietario puedo cambiar el propietario de ese documento puedo inhabilitar la descarga la impresión y la copia pensad que este documento se ha compartido de forma externa está público ¿vale? podría inhabilitar que se descargara o puedo directamente quitarlo a usuarios y no dejar a nadie o solo a los usuarios que yo quiera es decir con la herramienta de investigación aparte de toda la cantidad de información que podemos obtener podemos realizar acciones sobre correo electrónico o documentos concretos ¿vale? tampoco quiero aburriros mucho con la herramienta de investigación más cositas que tenemos en el panel de seguridad vaya hombre perdonad vale tenemos la parte de estado de seguridad en el estado de seguridad nosotros vamos a tener una serie de recomendaciones por parte de Google y Google nos va a decir si la tenemos aplicada o si no la tenemos aplicada ahora mismo lo que está haciendo es analizar la consola por completo tarda un poquito ¿vale? va a analizar la consola por completo si queréis mientras lo hace que tarda un poquito os voy a mostrar vale es irme a otra cosa y ya lo dice me dice política de uso compartido del calendario pues yo lo tengo habilitado en una unidad organizativa puedo ver la recomendación restringe el uso compartido del calendario para que los usuarios ¿vale? me dice una serie de cosas y una recomendación todo esto que está en verde me dice que está seguro advertencia para compartir archivos fuera del dominio está habilitado en toda la organización ¿vale? yo tengo aquí una serie de buenas prácticas una serie de recomendaciones por parte de Google y yo las puedo aplicar o no aplicar ¿vale? yo aquí las tengo aplicadas en una unidad organizativa en dos en cuatro en lo que yo he considerado ¿vale? vale por último quería hablar de los registros de BigQuery los registros de BigQuery que no sabían las tablas de datos tablas bases de datos enormes al final la plataforma de Google Cloud Platform nos lo muestra de este estilo ¿vale? podemos ver cosas que no son difícilmente inteligibles para para los humanos ¿vale? pero Google nos facilita una serie de plantillas que nosotros por ejemplo con los registros de BigQuery de Cloud Room podemos ver bueno pues esta me ha fallado podemos ver los usuarios ¿vale? por rol podemos ver los profesores me ha fallado bueno me están fallando todas ahora déjame que la voy a recargar y si no os enseño otra vamos a ver un momentito parece que sí parece que sí quiere cargar vale por ejemplo aquí en la parte de estudiantes yo puedo buscar por un estudiante en concreto el que sea y veo vale hombre lo voy a dejar en todo puedo buscar por todos los estudiantes y ver los assignments que tienen los assignments que tienen en Cloud Room la submission los envíos de documentos no José la submission era la respuesta me lío con esto tareas entregadas tareas entregadas gracias José las preguntas que ha respondido y toda la actividad con lo cual puedo ver si mis alumnos están trabajando puedo buscar por email y puedo hacerlo por unidad organizativa en la parte de clases si quiere funcionar vale ahora sí puedo ver el nombre del Cloud Room que tengo cuántos profesores tiene cuántos estudiantes han entrado a la clase cuántos estudiantes han dejado a la clase cuántas tareas se han publicado cuántas se han retornado y toda la actividad tanto de los profesores como de los estudiantes esto nos da una vista de qué es lo que está pasando a ver si quiere funcionar yo puedo buscar sobre profesores parece que sí ver cuántos profesores cuántas tareas han publicado o buscar en un profesor en concreto con lo cual nos da muchísima información que filtrándola nosotros la podemos analizar y ver qué trabajo se está realizando en nuestro centro ver si se está haciendo un buen aprovechamiento tenemos otro a lo mejor más técnico que nos dice un poco el uso de todos los dispositivos de todas las herramientas de Google cuántos usuarios activos han estado en Gmail pues 149 en calendario 356 en Drive 234 en MIG 46 CURRENTS etcétera cuántas claves de seguridad cuántos archivos se han creado lo puedo filtrar por día por fecha por unidad organizativa poder toda la parte de dispositivos cómo están gestionados los Chrome si tenemos Chrome cómo se accede a Google Workspace poder la parte de Meet todos estos Meet oye dónde se están haciendo los Meet qué Meet se están haciendo los usuarios ¿vale? podemos ver el token la autorización sobre las aplicaciones de terceros ¿vale? qué aplicaciones están cuáles están utilizando y qué parte están autorizadas para toda la actividad para un evento de API se han revocado y cuántos usuarios tienen el otro día por ejemplo en un cole revisamos esto y vimos que en TikTok tenía 700 usuarios cosa que el colegio no era consciente e inmediatamente bloqueó TikTok para todos los usuarios del colegio ¿vale? y por último podemos ver también actividad sobre Drive básicamente es que de unos registros que son difícilmente entendibles podemos crearnos una serie de reportes que nos van a dar muchísima información de todo lo que está pasando en nuestro centro y creo que me queda algo sin explicar o no como muchos sabéis comparto pantalla y así lo vemos mejor Google ya aplica la limitación de espacio por eso te hacía la pregunta Felipe aplica la limitación de espacio si no me equivoco en junio ¿no Felipe? si en junio aplica la restricción a 100 terabytes sí te sé contestar cuánto almacenamiento tenemos nosotros y es aproximadamente 3 terabytes vale muy bien pues esto porque es importante pues porque tenéis que conocer o ver vosotros si con la edición gratuita tenéis suficiente espacio o no para almacenar lo que tengáis por norma general sí vale pero bueno hay casos ¿qué ocurre con las ediciones de pago? bueno pues con las ediciones de Teaching and Learning Break el almacenaje por ejemplo es el mismo que en Fundamentals pero suman 100 gigas al almacenamiento 100 gigas que además puedes compartir con las licencias de Teaching and Learning of Break y en la parte de Plus no solo tienes los 100 teras que te da la Fundamentals sino que además se dan 20 gigas más por cada usuario esto no parece mucho pero si vemos el modelo de financiación y como hay gente de varios países si queréis los precios no lo vemos ahora sino que lo vemos en casos más individuales por ejemplo Education Standard y Education Plus se licencian en lo que Google llama Full Domain es decir se licencian a todos los alumnos del dominio y después en un ratio 1-4 es decir por cada 4 alumnos te dan una licencia para Start ¿vale? entonces todos esos alumnos tendrían 20 gigas más en el caso de Teaching and Learning of Break lo que te da es 100 gigas para repartir entre las licencias que tengas de Teaching and Learning of Break ¿vale? aquí tenéis nuestros datos de contacto a donde nos podéis escribir o nos podéis llamar ¿vale? desde aquí ya las chicas de marketing nos desvían a las personas oportunas en función de lo que hagáis vamos a compartir este webinar agradeceros mucho el tiempo que nos habéis dedicado que habéis estado aquí espero que os haya resultado súper interesante lo hacemos con esa intención ¿vale? por ayudaros también un poquito os esperamos en el trial porque como hemos dicho es una herramienta que podéis probar de manera gratuita y sin compromiso y sin coste que es muy interesante también para vosotros y ya después vemos cada caso de manera individual muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente de manera de manera Gracias.